Hola, buenos días. Bueno, para empezar estoy un poco emocionada por estar aquí con ustedes. Mi plática pues es sobre los jóvenes, también tenemos experiencia. Antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes tiene menor de 22 años? Ahora, ¿cuántas de ustedes son desarrolladoras? Y ahora, ¿cuántas de ustedes están trabajando actualmente? Bueno, si vemos, es un número notable. Bueno, para comenzar les quiero platicar un poco sobre mí, yo creo que ya me presentaron. Actualmente estoy trabajando, soy desarrolladora Java, pero también estoy estudiando la ingeniería en telemática. En el bachillerato yo tuve la carrera de técnico en programación y al momento de egresar, a los 18 años, tuve la oportunidad de trabajar como becaria. Al inicio, pues, es un poco como miedo, angustia, porque es tu primer trabajo, tienes miedo a fallar y demás. Pero afortunadamente me hicieron sentir muy bien. Me pusieron inmediatamente en proyecto con cliente y pues hasta eso estuvo bien todo. Pero después, con el paso del tiempo, me di cuenta que varios de mis compañeros, no tanto desarrolladores, sino como de otros puestos, me hacían el feo. Sus comentarios así como de, es que estás muy niña, tú todavía no sabes a lo que estás haciendo, eso déjaselo a los niños grandes y demás. ¿Mande? Bueno, de esos comentarios, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado y al principio pues crees que es como de broma, o sea, pero ya van siendo muy recurrentes y sientes que, o sea, ya está pasando algo ahí, ¿no? Bueno, pues, este problema no creo que sea la única a la que me pase, porque pues si ven ya muchos han trabajado, entonces igual siempre son cuando recién egresamos de las carreras. Entonces yo me sentía en una situación como cuando te ponías la ropa de tu mamá, te maquillabas, te ponías sus tacones y así como de estoy jugando a ser grande. Y realmente yo me sentía así. El problema es de que no te puedes quitar tu traje de developer y decir, no, pues ya no quiero. Te tienes que enfrentar al mundo y dar tu cara y demostrar realmente de lo que estás hecho. Bueno, este es un poco de la discriminación, que así es como se presenta. Ok, bueno, igual tengo muchos compañeros que están viviendo en la misma situación, solamente que en instituciones de gobierno. No sé si alguna trabaja en gobierno. Bueno, igual este son un poco más, como se siente un poco más la discriminación, porque las mayorías de los puestos son por personas ya mayores, siempre llegan y te quieren hacer feo porque te ven muy niño, porque piensan que no sabes y demás. Bueno, entonces nosotros tenemos que demostrarle de que estamos hechos, porque somos competitivos. Realmente nosotros somos una generación que ya está como que muy apegada a la tecnología. Ya desde los 10, 15 años ya tenemos un smartphone, estamos en contacto con toda esta tecnología. Entonces, nosotros tenemos una mentalidad más como desarrollada, por así decirlo, en el que somos más propensos a estar buscando e innovándonos sobre las tecnologías, incluso desde los memes, desde que vemos memes de programación, es así como de, ay ya le entiendo, si no le entiendo voy y lo busco. Desde ese simple hecho, ya nos estamos empapando de conocimiento que tal vez alguien no va a tener. Si vas y le preguntas a tu jefe de treinta y tantos años sobre una tecnología, por ejemplo, un nuevo framework de JavaScript, pues te va a decir que no, que él se va a seguir apegando a Java, a C y demás. O sea, nosotros tenemos ese potencial de estar en contacto e innovamiento. Entonces, debemos demostrarles que nosotros somos realmente competitivos y no tiene nada que ver con nuestra edad. Bueno, ¿cómo es el mundo laboral de software en México? Como ya les comenté, la mayoría de los grandes cargos están liderados por gente de mayor edad. O sea, realmente no te van a dar un puesto a ti de líder de proyecto teniendo veinte años. Te va a decir, ¿cómo le voy a presentar al cliente con una persona de veinte años? O sea, me va a decir, ¿qué estás jugando? Entonces, ese es un principal problema. Tienen mucho el problema de que asocian mucho la experiencia con la edad. Entonces, no te van a creer que tal vez una persona de veinte años sea capaz de poder liderar un proyecto. Igual, ahorita, como lo estamos enfrentando, es de que yo tengo muchos compañeros que iban conmigo en la preparatoria y actualmente ya están haciendo su empresa, están contratando gente que iba conmigo en la escuela, están contratando gente que tal vez ya egresó y ya tiene muchos años. O sea, están emergiendo desde abajo y realmente están demostrando su potencial. Igualmente, varios compañeros de mi trabajo, mi jefe actualmente tiene como treinta y cinco años. Entonces, si va con algún cliente de una empresa ya de gobierno o así, pues se le quedan viendo así como de, ¿qué te pasa? O sea, estás muy joven, quiero hablar con el jefe, no contigo. Y así como de, yo soy el jefe, ¿no? Entonces, si todavía está mucho ese como discriminación, o sea, realmente no te dan cuenta de todas sus capacidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que usarlo a nuestro favor. Hay que demostrar de lo que estamos hechos y realmente podemos aprovechar eso, porque mucha gente nos subestima, cree que no podemos. Entonces, pues si nosotros dejamos a esas personas bajo ese estándar, entonces cuando nosotros realmente entreguemos un trabajo, van a saber que nosotros hacemos algo de calidad o van a esperar algo menos a lo que le estamos entregando. Igual, por ejemplo, muchas veces tenemos así como que el temor de estar preguntando, porque van a decir, ¿cómo es que yo voy a preguntar eso? Se supone que es algo básico, ¿no? Entonces, como tú, o sea, te ven pequeño, van a decir, ah, pues es muy normal, ¿no? Entonces, eso lo podemos usar a nuestro favor. Igualmente, pues somos muy flexibles y podemos estar innovándonos, podemos estar yendo a cursos, podemos ir, por ejemplo, ahorita estamos en esta conferencia, nos estamos empapando de conocimiento y tal vez no es mal visto, pero para una gente ya mayor, si lo ven raro, si llega a ir así, no sé, un jacatón, tal vez ya le dicen que está desentonando o demás, entonces nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor, podemos aprovechar que estamos jóvenes para hacer eso, para hacer cosas que tal vez ya más grandes nos va a dar pena o nos va a… no vamos a querer hacer por X o Y razón. Ahora, para la gente que es líderes de empresa y demás, ¿cómo nos pueden ayudar? Bueno, considero que nos deben de dar una oportunidad para demostrar todas las habilidades que nosotros tenemos, nosotros siempre tenemos ideas brillantes, pero buscamos a gente que quiera apoyarnos, que quiera, bueno, apoyarnos en el sentido de monetariamente, bueno, sí, mayormente monetaria, porque tengo varias compañeras en la escuela que tienen grandes ideas, pero no las pueden desarrollar porque les hace falta dinero, entonces es algo así como que lo que nosotros buscamos, igual si nos dan un espacio en su empresa, tal vez iniciar desde abajo, en un futuro tal vez les vamos a regresar todo eso lo que ustedes nos están dando, entonces es algo así como lo que nosotros buscamos. Bueno, aquí les dejo como que unas pequeñas noticias que encontré en internet sobre personas que son realmente muy jóvenes, por jóvenes estoy hablando como de 15 años aproximadamente, que han creado cosas grandiosas, han creado plataformas que actualmente son utilizadas por muchas personas, entonces realmente no hay que seguir con ese estigma de que la edad define nuestra experiencia, aquí está, la edad no define la experiencia. Gracias.